Hola, este mensaje es para ti. Comenzamos la búsqueda de Mista Platinos del 2013, el concurso número 1 de la zona de Nueva York. Si estás entre las edades de 20 y 30 años y deseas participar, vivís una experiencia inolvidable, esta es tu oportunidad, no te la puedes perder. Comunícate al 212-675-3288 ext. 306 con Gerardo Pineda, que con mucho gusto te atenderé. Bye. El concurso Mista Platinos de se inició en el 2009. Fue una actividad social, verdaderamente, pero la finalidad de la actividad social era buscar un ganador para utilizarlo en una campaña publicitaria que tenía que ver con sexo seguro. La actividad social, en este caso, era un concurso. Tuvo un éxito porque fueron alrededor de 150 personas. Y decidimos, pues, ya hacerlo como un concurso como tal en el 2010. En el 2010, por supuesto, pues ya el ganador tenía ciertas responsabilidades, ciertas tareas que cumplir durante el año. Una de las tareas que cumple el ganador de Máster Platinos de es hacer una actividad que se llama Cultura Latina. Cultura Latina de su país. Se presenta su país, su comida, su música, etc. También el ganador participa en la caminata conversida, hace una actividad de la graduación de fondos, que son actividades que verdaderamente son importantes dentro de la comunidad y es una responsabilidad que tiene el ganador de la graduación de fondos. Y, por supuesto, puede representarnos en diferentes actividades. Este año ya vamos a hacer el quinto concurso. Este, ya lo hacemos en un teatro. Cada año, pues, hemos ido avanzando. Este, en Queen, el Teatro Boulevard, que es donde verdaderamente ya en los últimos años hemos hecho el concurso. Este, pero algo increíble, el concurso ha tenido un impacto tan grande dentro de la comunidad latina en general. No quiero decir latina gay, porque la comunidad transversal también está apoyando este concurso. Primero, porque lo hacemos para una causa. Tengo un grupo de personas que está detrás, como digo yo, de bambalinas, que son el grupo de planificación. Profesor de oratoria, profesor de pasarela, coreógrafo, matillista, tienen entrenamientos, profesor de profesor de nutrición, este, y verdaderamente, pues, todas esas herramientas se le damos a los chicos. Y por eso digo que es el concurso número uno de la Ciudad de Nueva York, porque hay una preparación previa al concurso. Entonces, los chicos tienen alrededor de tres meses para prepararse, este, para verdaderamente adquirir ciertas destrezas que le van a servir para el concurso, pero también le van a servir para su vida diaria. Desde mi punto de vista, es una oportunidad que se le está vinculando al chico joven gay latino para que tenga, digamos, un espacio.